No tengo mis tendoradas ¿Qué que raro? ¿Cómo que se lo terminaste? ¿Era ahí o en cerca de pantanos pegajosos que se puede ir? Pero salí la marca de mierda ¿Dónde están los porotos? Uh, altos pedos los porotos No, no me dijiste sacar Me dijiste, pone eso dentro de la bolsa No, no, no A ver, si vos me decís una cosa, yo voy a hacer eso Nico, ¿qué le hiciste al pobre machi que está sonando? No, el machi No está nadie sonando acá Está sonando alguien atrás No, la machi que está jugando ahí No hay uno que habla acá atrás No hay uno Abajo uno No puedo creer que le he cerrado todo Baje uno Bueno Bueno No hay ni pota Pero ese es mucho antes de que te queden con el agua Que eso no es No encuentro la guía Me está disparando un bot desde la isla que está enfrente, boludo Lo miré y dije ¿Qué me está disparando? Cuando vi que era lo dejado Ya había una nave Llegué a la nave No Necesitió la caja Se bañó Dijo que no se bañó A partir de la caja Ahí tejía unos botes Uno de escudos Esperá que Estoy corriendo a uno Si Esto es un bot Si, porque salía corriendo y ahora que está lejos me empezó a disparar Si, tenian los frisitos de la parte Yo tengo intento balo Si, tenian algo morado Y puede ser que le salgan los JT Le pueden salir armas buenas Rifle de asalto morado Estos JT, tío Una SCAR Tengo M16 azul si crees Así no compras Estan cagando tiros, no? Mateo, uno Tiene un arma dorada Que juego de puta, tiene una pistola Vení a buscar el cofre este Si Estaba buscando para hacer la misión Pero no la encuentro No, ya te ayudo O la otra te tiran en el cozo Tengo dos cosas para volar Yo uno Dale, salí, después luchá Dale Voy Dale, Emma Dale No me trate de manco y abandonador de partida No, abandonador no Que se pone a lutear en vez de hacer las cosas Morte Morte A Morte 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 Bale Morte A Tres Morte 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 No, eso no. Pero si yo no le digo nada rompí porque la rompí es la que... No hay un helicóptero acá. Ah, están buscando a los prófugos. Dicen, ayer decían que uno puede ser que haya salido de Argentina a Paraguay. ¿Qué? Los prófugos. De ocho secuestraron otra vez a... Cuatro. Creo que cuatro. Ah, cuatro. Creo que cuatro. Bueno. No, ayer escuché tres. Y... Ah, después tengo que romper una vez. Y... Que uno posiblemente haya podido salir del país, hacia Paraguay. No loco. No encuentro para... Para la misión. La puta que lo parió. Eh, tú no te quedas acá. No me miré. Dale, curate. Máquina de mierda. Pedro, dale. Máquina de mierda. ¿Dónde estás? Ah, está allá. Se va a ti, señor. Sí, se va yo. Sí, se va yo. No, poniendo una flotita de amor. De acete. Porque nadie lo tiene aquí en la celulada. No. No tengo celular. Hice una misión. Todo tiene una tablet. No tengo una tablet. Y acá vino... ¡Basta, Maitena! Está viendo todo. No, no le estoy retando a la Maitena. Ni a tu hijo le estoy retando. No, no, no. Qué tengo que coser, Nú. Me voy a hacer un guiso apistoso. Basta. Castigado, Nú. Ni para acá. Jejeje. Me voy a terminar la misión burguiando ¿Qué misión era? De volar con un platillo y de juntar cosas No, hijo de puta Llevame Pon el punto Vamos a la nave No voy a dejar marcarlo, la otra vez ¿Te estás mariendo un poco? No ¿Qué? ¡Ay, se me cayó! ¡Ay, se me cayó! ¡Ay, se me cayó! ¿Verdad? ¡Ya voy, ya voy! ¡Mirad si no me cayó! ¡Mirad si no me cayó! ¡Mirad si no! 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 Un cofre de plata encontré ¿A dónde abajo? ¿En serio? Póngate un huevo, boludo. ¿Qué? Ah. ¿Qué va a hacer? Un arma de mierda. No, la concha. ¡Ay! Me tiró la loma de orto. Acá hay otro para botar. Yo lo agarre. Yo lo agarre uno. Agarre uno. No, la concha de tu madre. Acá hay cofre de plátano. Me va a agarrar. Yo tengo la suerte de tener... Agarrate vos, la terminaste agarrando vos. Por allá hay un escudo de 50. Lo agarre. Pero lo vamos a guardar en qué cofre. Creo que lo agarre. Acá. ¿Qué? ¿Qué? A ver, mano, le doy. ¿Dónde creí? Bueno, tengo dos. Dos armas nomás tengo. ¿Y el arma dorado? No. Uh, sí. El tema es que... Tengo dos escudos de 50 y seis chiquitos. Y dos botiquines. Dejo los de 50. Yo tengo un botiquín y seis miniscudos. Y tres armas. No. No. Pero tiene siete malos. Acá hay otro para volar. Tengo como dos. Tengo tres. Y dos. Hogame. 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 ¿Hay gente? No Esta es la estación de servicio Ah no, acá es la estación de servicio Me buqueé ¿Qué hiciste? No, ya está Venga, no tiro No No Una nave Ah, le hiciste saltar Mirala, mirala, mirala Bueno, viene el otro ¿Lo viste? Voló a la mierda Sí, eso, lo maté Bueno, mira, tiene un escar dorado Uh, el franco este me interesa Dejo el escar Dejo el escar morado Bueno, se lo agarré 24 veces ¿Vale? No ¿Dónde está el escar? Hay mucha gente, sería tierna acá Nico Sí, vamos a ver ¿Cómo los vamos volando acá? ¿Así? Ah, así, listo. Yo le conté armas doradas. A mí también me falta una. A mí también me falta una, pero... de tener todo verde, de tener dos doradas y una... morada... Ahí tiene una escueta de 50. Mmm, capaz que me lo chante ahora. Me falta 10 escudos, hermano. Sí, sí. Me agarré el spas. Ah, la de corredera sería. ¿No? No. Acá hay el robot game. Bueno. ¡Ay, la tormenta! ¿Te hiciste prestar vos eso? Sí, porque yo dije, bueno... la casa se cierra donde estamos nosotros... me voy a sacar esa de encima. Hay tiros por acá, cerca. No los veo. ¿Ya tanto? ¡Ah! Me saqué... 24 de aquí. De escudo. Tengo... No te lo vacino. No te lo vacino. No te lo vacino. ¿La tiene rojada? Porque te botas malito. Pero para medio, ¿o pantalones? ¿Qué es esto de que hace el mundo, eh? ¿Esta persona fe... ¿Cómo tiene esta...? ¿Vamos, cercamos con las escopetas? ¿La viste como cuando se estrenó el pañal? ¿Se estrenó el pañal? Sí Se está curando Se fue la mierda Ya, no le pegué ni uno ¿Qué hay acá? Es nomás de calma Uh, escopeta Uh, frangotirador Me gustaría una P90 Que creo que la puedo usar, ¿no? Ah, no No, la P90 no Se te hace la arma más chiquitita Sí Voy a bajarle el lumen así, no durito Ahí está Gente, volando por esa zona Acá hay escudo de 50 Acá hay escudo de 50 Descansame Hay uno saltando No sé cómo haces para saltar tanto Ah, tiene el bicho A eso no le importa Que le saque vida No sé cuánto Hoy Quedé segundo Y me mató uno con ese bicho Uy, qué cerca le pasé Dos tiros de 36 de escudo Y alguno de 24 94 de vídeo le saqué Me voy a correr Ya que está el escudo de 50 acá Sí, hay un escudo de 50 adentro Vale, vení para acá, así que ojo Sí, eso se ha controlado acá un poco Ya, menos mal Me empezó a control y me sacó un toque de vídeo Bueno, justo le saqué su vídeo Sí Lo dejé en coma, boludo Uy, Nico Caí para volar Uy, la concha de su madre Nico, me quiso rematar Tírate, tírate Tí aca Tira dentro del punto Tírate, tírate Tírate, tírate Tírate, tírate Tírate, tírate Tírate, tírate 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 Que nosotros Te vamos a pasar ahí volando con los dos No, no voy a decir Sí, pero acá solamente lo manejinei Y yo no tengo No me caso Dejá de llorar Ajá, dejá de llorar Sí, sí, sí Te voy No, la concha de pono No No, no Revime, revime No me No 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 Construí, construí, construí Construí, construí No Dale, dale Ahora, dale Dale, ahora Dale, ahora Dale 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 Hola Fer, ahí lo tenés. Hola concha, es su madre. Bien. No hay nada. Amigo, la sufrí. La sufrí porque le estás agarrando. Si, ya me estaba abriendo. Maté 5. Eh, yo 3 y 3 asistencia. Su esfuerzo. Sin interés alguno. Es la pista acelerada. Ah, me olvidé de guardar la partida.